qué tal amigos del blog Carlos Perú aquí hemos recibido este press kit hecho en Perú gracias a nuestros amigos de CuyMovil con su hashtag CuyMunidad sus redes sociales Facebook Instagram y Twitter ok veamos el contenido nos dan la bienvenida a la CuyMunidad un tomatodo simpático tenemos un sujetador colgante con el logo CuyMunidad tenemos sujetador de smartphone el chip para probar la señal de CuyMovil y un bolito estampado con el hashtag alto en Perúanidad muy bien probemos el chip de CuyMovil abrimos el empaque hasta el chip seguimos las instrucciones que nos indican descargar la aplicación MiCuy del App Store o del Play Store ingresamos los datos la web digital el código de barras confirmamos los datos listo tenemos ahí el chip para probar procedemos a descargar la aplicación CuyMovil descargamos desglosamos la nano SIM la micro SIM y lo sacamos la nano SIM listo esta es la nano SIM de CuyMovil colocamos bien tenemos insertado el chip la aplicación descargada y vamos a empezar el registro muy bien acá nos dice ingresar el correo electrónico y el número pero como aún no tenemos número vamos a registrarnos aquí ok ingresamos nuestro dato de DNI muy bien vamos a activar el chip ingresando la web digital y después el código bien como ya tiene nuestro número de DNI tenemos que registrar la web digital y aquí nos pide que ingresemos el dedo derecho el pulgar derecho o el pulgar izquierdo bien ahora colocamos el código de barras que está en el chip en la parte posterior utilizando la cámara bien ahora colocamos el código de barras que está en el chip en la parte posterior utilizando la cámara y aquí nos da la opción de querer portar un número del anterior operador con un tipo de plan pero como no estamos portando solamente estamos activando un nuevo número vamos a dar elegir nuevo número y aquí nos da las opciones para poder elegir un número éxito éxito se ha creado la alta correctamente aceptar felicidades listo demoró un poco pero ya está iniciar sesión bien terminamos supuestamente la configuración pero tenemos señal entonces la clásica es ingresarle manualmente en la pn vamos a redes móviles datos móviles nombre de punto de acceso apn entonces ahí ingresamos apn nuevo bien luego de una demora abrimos la aplicación qi móvil 5 gb tenemos redes móviles tenemos redes móviles que vencen en un mes desde la activación muy bien llamadas ilimitadas mensajes ilimitados ok vamos a probar entonces bien ahí vemos la señal 4.5 g de qi móvil entramos al navegador buscamos mi blog buscamos mi blog buscamos mi blog buscamos mi blog muy bien salimos de acá también entramos a youtube versión web versión web obviamente bueno bueno antes que nos caiga carga rápidamente como ustedes vieron antes que me caiga lo de youtube tenemos face tiktok para que me puedan visitar también nuestro es el administrador de facebook también muy bien tenemos lo que son mapas rápidamente y ahí está me ubico rápidamente y vamos a hacer también un speed test para ver la velocidad ya que tiene el servidor ya está listo iniciamos midiendo la velocidad de qi móvil tenemos señal 4.5 g estamos en descarga ya ahora la subida estamos acá en cercado de lima por mirones muy bien ese fue un breve speed test a la señal de qi móvil 4.5 g muy bien continuaremos las pruebas con este chip de qi móvil que nos ha enviado gentilmente